La estación de lanzamiento de misiles es uno de los mejores monumentos terrestres del juego, y en este vídeo os voy a enseñar a cómo looterlo. El loot que vamos a encontrar en este monumento será muchas cajas marrones, alguna que otra caja militar, y tres cajas de élite. El único peligro de este monumento, además de la radiación que hay, es este tanque. Es un NPC hostil y os va a disparar si os ve. Comencemos viendo el monumento desde este lado, desde la zona del cubete. Para empezar, en uno de estos postres de luz que tenemos aquí, podemos encontrar una refinería de petróleo. Es funcional y la podéis usar. Si continuamos por esta zona y esta zona de ahí, podremos encontrar en algunas ocasiones cajas marrones que han spawneado. Pasamos por la primera caja militar, tendremos que subirnos a esta zona de lanzamiento de cohete, y subir a la primera planta para pillar el ascensor. Pasamos por aquí, y subimos ahora al ascensor. Cuando estemos en la última planta, nos bajamos, y por aquí debe de spawnear una caja militar. El ascensor se marcha rápidamente, así que podéis bajar por aquí rápidamente deslizándoos. Yo suelo bajar así. Y ya veis, como muchos, hacéis un poquito de daño. Vamos ahora con el primer puzzle. Para este no necesitamos tarjetas. En primer lugar, tenemos que seguir los cables, como en todos los monumentos. Nos venimos a esta caseta, que está aquí en uno de los extremos, para que veáis bien dónde está, y activamos esta batería de aquí. Ahora volvemos donde estábamos antes, donde el misil, y nos metemos en esta caseta gris de aquí. Aquí recomiendo linterna, ya que se ve bastante mal. Bajamos, continuamos todo recto, y activamos este interruptor de aquí. Continuamos, y salimos por cualquier de estos sitios. Por aquí podéis encontrar también un par de barriles, esta zona de abajo, no me interesa mucho, la verdad. Venimos hacia afuera, y nos vamos a dirigir al cohete de nuevo. Cerca del cohete vamos a tener un hueco donde nos podemos tirar. Sería aquí, no estiramos, no pasa nada. No hay apenas daño por caída. Bajamos esta escalera, y ahora hay que hacer salto, ¿vale? Aseguros de saltar sprintando y mirando hacia arriba, para poder llegar bien. Y no os pedís a la escalera, que os quita, si no, salto. Mirad hacia adelante, un poco hacia arriba, y saltáis. Tener cuidado de no hacer el salto mal, porque os caéis y perdéis todo. El salto desde aquí os deja como unos 20 de vida, si os caéis ahí abajo. Pues bueno, aquí le damos a activar, bueno, antes de eso, os enseño lo que tenemos que hacer. Tenemos que saltar a esta viga, saltar después hacia allí, y apretar ese botón, ¿vale? Así que le damos, Lo que acabamos de accionar es un temporizador, así que daros prisa. Saltamos, tener cuidado de no chocar con esto, que es lo que me acaba de pasar a mí ahora. Saltáis hacia adelante, corréis, y saltáis, ¿vale? Únicamente no chocar con esa viga de ahí. Venimos por aquí, y presionamos el botón. Y aquí adentro tenemos un par de cajas marrones y una caja militar. Para salir, simplemente vamos a esta puerta y presionamos el botón. Y por aquí nos podemos deslizar. Vamos a cambiar ahora a la otra zona. Aquí es la zona donde más suele estar el tanque. Algunas veces lo podemos encontrar por ahí. Cuidado que nos vea, porque un cohetazo os deja prácticamente a 5 de vida. Para empezar, en esta zona de aquí vamos a tener la recicladora, que estaría en esta zona de ahí. Y dentro del edificio donde está la recicladora vamos a tener un par de cajas, además de la caja que tenemos ahí. Lo abrimos. Por aquí suelen spawnear un par de cajas militares. Bueno, perdón, cajas marrones. Cajas militares es rara vez. Aquí tenemos una caja. En esta ocasión no han spawneado más. Si volvemos a donde estábamos antes, en este edificio podemos entrar por aquí. Cuidado con el tanque, que es la zona más expuesta. Saltamos aquí dentro y tenemos por aquí un par de cajas. Mirad, he tenido suerte y me salió una militar. Para salir no hay ninguna otra salida, así que sí o sí hay que salir por aquí. Atentos al tanque. Si continuamos siguiendo la carretera tendremos aquí la entrada de metro y luego tenemos aquí otra nave para lootear. En esta lo mismo que las anteriores. Os podéis salir de vez en cuando una caja militar si tenéis suerte y si no, un par de cajas marrones. Saltamos por estas cajas y tenemos por aquí un par de cajas. Aquí hay una y hay otra. Por cierto, solo hay una entrada así que tener cuidado de que no haya un tonto así con una de vez esperando a que entre alguien. Mirad bien a los lados cuando entréis. Vamos ahora con lo importante, el puzzle de tarjeta roja. Para esto vamos a necesitar un fusible, tarjeta verde, tarjeta roja, un traje RAD, un arma de tierros, un par de curas y vendas y agua, ya que hay mucha radiación y aunque llevemos el RAD nos va a dar radiación. Y con el agua pues bueno, bajamos un poco los efectos. También podríais traer un T de radiación, por ejemplo. Pues bueno, el puzzle comenzaría aquí. Nos venimos al lado de estos silos y vamos a introducir aquí la tarjeta verde. Aquí arriba tenemos una caja marrón y abajo tenemos la tarjeta verde. Le damos, metemos aquí dentro un fusible, accionamos y nos tenemos que ir a la otra apuntadora detrás de ese edificio. Entramos rápidamente y metemos aquí otro fusible y accionamos el pulsador. Y tenemos todo en verde, eso significa que podemos entrar. Si se os pone una luz en rojo es que el otro fusible se ha acabado. Pidamos la tarjeta roja y vamos por adentro. Aquí hay bastantes bots así que cuidado al entrar. También traer una linterna de arma porque no se ve una mierda. Pues bueno, pasamos aquí la roja. Como veis ya me empieza a dar radiación aunque lleve el raz. Y pues bueno, aquí dentro hay bastantes cajas para lutear, muchos bots y tal. Yo os voy a enseñar una room para poder hacer esto rápido y pillar algo de luz. Ya que tampoco es bueno quedarse aquí mucho tiempo por radiación y por counter de otros players. Pues bueno, pasamos por aquí. Hay algún bot por ahí. Hay iluminación, bueno, es una mierda. Hay muy buen luz únicamente de los bots. Vale, vamos a buscar por aquí una escalera en el cohete. Aquí, subiendo. Y metiéndose de vez en cuando una jeringa o bebiendo algo de agua para bajar la radiación, ¿vale? Pues baja. Seguimos subiendo. Subimos hasta arriba de todo. Yo con la iluminación así no veo una mierda. Pues bueno, una vez que matéis los bots, me queda ahí uno. Saltamos por aquí, por estas cajas de aquí. Saltamos aquí. Continuamos recto. Mira, tenemos aquí un interruptor. Voy a encenderlo para ver si se ve algo. Algo mejora. Seguimos por aquí. ¿Vale? Está el interruptor por la derecha. Nos subimos hasta Viga. Cuidado que os podéis caer. Saltamos. Seguimos por aquí. Aquí vamos a subir otra vez. Ahí enfrente tenemos una caja militar. Se puede lutear yendo por otro sitio, pero tampoco conviene pararse. Ya os digo, si os sobra tiempo o no tenéis miedo que os hagan counter, pues podéis hacerlo. Vale, aquí arriba suele haber un bot, a ver si lo ubico. Vale, a ver si no está. En estos puentes que tenemos de aquí hay como cajitas. Vale, ahí está el bot. ¿Listo? Pues bueno, en estos puentes suele haber un par de cajitas. Te recomiendo parar a cogerlas. Ya no hay tantos botes aquí arriba y lo podéis coger con más calma. Tenemos una aquí. Después vamos a salir por cualquiera de las puertas que hay aquí. Aquí mismo. Y subimos a la última planta. Ahí tenemos. Y ya está. Venimos por aquí y aquí tenemos el loot más tocho que son las cajas de élite. Tenemos aquí una. No ha salido muy buena. Un hidro. Lamentables las cajas de élite, la verdad. Tenemos la última caja de élite a ver si merece la pena venir. Bueno, la verdad. Bastante lamentable. Pues bueno, una vez que tengamos todo esto, tenemos aquí otra caja marrón por si queremos putear. Pues toca bajar, ¿vale? Para bajar de este monumento habría varios métodos que consistían en tirarse contra esta pared y como que en medio te bugueabas y no te hacías daño por caída. He probado el que salió a utilizar yo porque no suena hacerme mucho este puzzle y te matas. He visto también otros de por internet y parece que ya no funcionan. Así que no recomiendo jugárosla para bajar por aquí porque probablemente os matéis. Ya que esto está parcheado, vamos a bajar de otra manera. Pideis cualquier bajada, ¿vale? Y bajamos por las escaleras. Pero no vamos a bajar a donde estábamos antes, que era el nivel 6. ¿Dónde estábamos antes? Que sería ese cartelito de ahí. Vamos a seguir bajando. Y llegaremos hasta la entrada. Hay que tener cuidado porque en uno de los niveles falta la escalera y hay que subirse a la grandilla. Mira, justo aquí. Bajamos por aquí y ya estaría. Se tarda un poquito más, pero bueno, es ok. Había otro fragmento roto, no me acordaba de eso. Bajamos por aquí. Antes de salir, tenemos que irnos a esta habitación que aparece así marcada. Auxiliar Power. Entramos y tenemos aquí un interruptor a presionar. Le damos y ahora las puertas de fuera deberían abrirse. Si no, no se os van a abrir. Le damos al botón y ahora ya podemos salir fuera. Hay varias salidas, hay una aquí y otra en otro lado y podéis pillar la que queráis. Y pues bueno, gente, esta sería mi guía de este monumento. Si queréis saber cómo tumbar el tanque, os dejo un vídeo en un comentario fijado. Y por cierto, antes de irme, quiero recordaros que mi servidor de Rust ya está abierto. Si queréis más información, lo encontraréis también en el comentario fijado. Y ahora como siempre, antes de irme, un agradecimiento especial a todas las personas que aparecen en pantalla por hacerse miembros del canal. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.